Hola amigos de YouTube, en esta ocasión, les traeré un vídeo acerca de las referencias no bíblicas a Jesús de Nazaret. La mayoría de historiadores coinciden que existió, incluso el historiador agnóstico Bart Ehrman, coinciden que él existió. Incluso en sus propias palabras él dijo, No soy cristiano, y no tengo ningún interés en promover una causa cristiana, o una agenda cristiana. Soy un agnóstico, con inclinaciones ateas. Pero como historiador, creo que la evidencia importa, y nos guste o no, Jesús existió. Pero poco se sabe de él, fuera de la Biblia, solo se sabe que predicó el bien, que tuvo seguidores, que fue crucificado, y que lo bautizó Juan el Bautista. En una crónica del escritor judeo-romano en el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. En el capítulo 20 se menciona indirectamente a Jesús, al relatar la muerte de su hermano Jacobo Santiago. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Cesto había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Plinio el joven, entre los años 100 y 112, escribió una carta al emperador Trajano, preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos, y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. Y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses, y maldijeron a Cristo, que acostumbran reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo, casi como a un dios. Tásito aporta otra referencia histórica en el año 116 o 117. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no sólo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Esta referencia a Jesús de parte de Tásito es muy buena, ya que este tipo de escrito, se considera como fuente enemiga y es muy difícil de ser manipulada por externos. Gallo Suetonio Tranquilo, escribió alrededor del 120 que el emperador Claudio expulsa de Roma a judíos instigados por un tal Crestus. A los judíos, instigados por Crestus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Años más tarde, Suetonio escribió, en una lista de las actividades realizadas por Nerón. Bajo este su reinado se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos, Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Bueno, amigos, esto es todo por este video, esas son las referencias no bíblicas que se han encontrado al momento, espero que les haya gustado el video.